En la noche de este martes 20 de julio, el Ministerio de Defensa presentó el balance de la jornada de protestas que fue convocada para esta fecha, en la que se conmemoró la independencia de Colombia y se dio inicio al nuevo periodo legislativo. El ministro de Defensa, Diego Molano, en compañía del ministro del Interior, Daniel Palacios, y de la cúpula de las Fuerzas Armadas, presentaron los resultados de esta nueva jornada de movilizaciones sociales en contra del gobierno de Iván Duque en el marco del paro nacional, que está próximo a cumplir tres meses en el país. Estamos aquí en el puesto de mando unificado nacional de la Policía Nacional, con el ministro del Interior, con los altos mandos militares y policiales, adicionalmente con los delegados de las diferentes entidades de control, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Procuraduría, y hacemos un balance de esta jornada de manifestación pública. Es muy importante señalar que a lo largo del día, de acuerdo con los planes desarrollados por nuestra Fuerza Pública y en coordinación con autoridades locales, se ha desarrollado una jornada de manifestación en la cual ha sido acompañada por la Fuerza Pública en todo el país. Más de 53 mil hombres de la Policía estuvieron acompañando con los diferentes planes de prevención de violencia, de vandalismo y además de acompañamiento a la manifestación pacífica en todo el país, y un despliegue de 36 mil hombres de nuestro Ejército y Fuerzas Armadas que acompañaron el proceso de esta jornada, haciendo protección de activos estratégicos y protección de las vías nacionales. En general se ha desarrollado una jornada pacífica, sin embargo, han habido algunas afectaciones debido a aislados hechos de violencia que han permitido generar algunos casos con los cuales se afectó los derechos o bienes de terceros. Un CAI fue afectado, tres establecimientos comerciales, dos cajeros, cuatro infraestructuras de gobierno, un monumento afectado, tres motocicletas, un articulado de Transmilenio y ocho estaciones de Transmilenio afectadas. En general, para esos procesos se han iniciado procesos de judicialización.